Bob Lovers México Vamos a ver, por aquí, si el señor Julio Camejo Vamos a ver, vamos a ver Ahí está ¿Cómo estás Julio? Oye, perdón, nada, es que estaba llegando, es que fuimos a hacer unos donativos Y entonces se me pasó un poquito la hora y tuve un enlace Pero bueno, aquí estamos, aquí estamos No te preocupes, mi querido Julio Camejo, platicaba con la gente de Bob Lovers Justamente esta situación, que eres de los pocos que se han mantenido muy activos en estos tiempos Y no nada más en cuestión de redes sociales, sino haciendo algo Y me baso mucho en lo que has repetido hasta el cansancio en tus redes, que se vale copiar lo bueno Y de verdad, primero felicitarte por lo de hoy, bravo mi querido Julio, por lo que fueron a hacer Mariana Cehuane y tú De entregar estos, si no me equivoco, ¿fueron 100? Sí, fueron 100 kits de seguridad para médicos que constan de guantes, cubreófos, overol completo, bata quirúrgica y gel antibacterial ¿Qué tal en el hospital, no? ¿En el 20 de noviembre fuiste? Sí, se entregaron en el centro médico y en el hospital 20 de noviembre Se entregaron ahí al jefe de los médicos Hay que aclarar dos cosas, porque la gente también le entraba cuando decías que fueron al hospital Es decir, ¿cómo? No es que hayan entrado al hospital, eso hay que aclararlo ¿No? De que estaban bajo las medidas de seguridad necesarias Sí Y dos, Julio, ¿qué se siente en, por un momento, porque te vimos poniéndote todo esto que fueron a entregar ¿Qué se siente ponerte un poco en el lugar de esos, de ese personal teniéndose que equipar de esa forma? Este, ¿para qué te voy a decir mentira? No he dormido Ayer me acosté pensando en esto, en esta acción que íbamos a hacer Me acosté una y media, dos de la mañana, cuatro y media estaba despierto De hecho, subí una historia explicándolo a la gente Porque yo creo que es momento, es momento también, uno, de quitarse el maquillaje Y quitarse toda la parafernalia que a veces pesa mucho en algunos artistas Y que aún hoy, después de mes y medio de estar en redes sociales, hace un en vivo todo ¡Wow! Ya, no es el mood Si es el mood para otras cosas, no es el mood de este Y yo creo que también es bueno, también que si tú tienes algo y tienes un poder de convocatorio También se lo digas a la gente En el sentido de que a veces muchas personas piensan que tener miedo, que tener angustia Que son, no, 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 al contrario Es una situación que te lleva a eso Y básicamente por eso se lo comenté Por eso comenté que tenía miedo Que yo sabía lo que me estaba ateniendo Estoy consciente de lo que decidieron que sea a la puerta a un hospital ¿Me entienden? Yo lo sé Pero había que empezar Y alguien tenía que levantar la mano Y si nadie la levantaba, pues no se iba a hacer Entonces, lo platicamos con Mariano y dijimos Vamos, vamos Sí, tomamos todas las medidas de seguridad Sí, nos pusimos el impermeable Todo lo que estábamos logrando que es de primera calidad Nos los pusimos Y que tienes Protección La máxima protección Sea lo que me estoy exponiendo, no soy tonto Pero sé que hay gente que se está en estos momentos jugando la vida Por salvarnos a nosotros Y sé que estamos en medio de una discusión de choques De arriba, abajo, izquierda, derecha Y decimos ¿Cuándo vamos a jalar por el centro para salir de esto juntos? Y sé que la fama te vuelve o más benévolo o más estúpido Tú decides en qué grupo quieres estar Yo prefiero estar en el grupo de los más benévolos En el grupo de esos artistas Que entiende su entorno social Que entiende su medio Y que sabe que soy Que soy un medio de comunicación social masiva Y si puedo llevar un mensaje En estos momentos que sea un mensaje de unidad Un mensaje de solidaridad Un mensaje Donde Todos entendamos que de esta La única manera que vamos a salir Es si nos juntamos Aquí nadie va a sacar ganancia Aquí si no jalamos parejo Nos va a llevar de una forma o de otra Entonces Sí Sí, sí Tomé el riesgo Y Y lo voy a seguir tomando Voy a hacer el Junto con Mariana Seremos los voceros de esta campaña De entregarle Sobre todo Que la gente sepa Que sus donaciones Van a ver al menos dos personas Al menos en el inicio Que esas donaciones Estas dos personas Se las van a llevar Directamente Al jefe del personal médico No se van a quedar en recepción No se va a quedar con guardia de seguridad No, no, no Se va a entregar Al jefe de los médicos Al encargado de cuidar A todo el personal médico De ese hospital Esa es la seguridad Que le queremos dar A las personas Que donen en nuestra cuenta Sí Estoy nervioso Claro No, no, no No te preocupes Yo te estuve viendo No, es como que No, yo sé Yo sé, yo sé Yo te vi en los en vivos En la madrugada Que Yo no sé Hasta qué punto Yo tenía esa impresión Y ahora que lo dices Que estabas un poco shockeado Porque era como Estabas muy emocionado Pero también muy preocupado Porque era hacer algo Que se supone Que no tendrías que hacer Que salir Pero salir con todas Las medidas de seguridad Y todavía Entregarlos de propia mano Que eso es importantísimo Que no se quedaran Ahí A ver quién se los entrega O a ver quién se los queda O a ver quién los vende No A la gente que de verdad Está arriesgando la vida Son a los que se les dio A mí A mí de verdad Me encanta mucho Lo que hacen Tanto profesional Como Personalmente Tanto Mariana Soane Como tú Tengo la fortuna De poder haber Tenido primer contacto Con ustedes Cuando hicieron Un video En Si no me equivoco El de Rodillas Te Pido Ya hace un ratito Y desde ahí he visto Nada más ¿No? Que no nada más Los uno a lo profesional Sino estas cuestiones Y también ver a Mariana Cómo se ponía Y decir Ya estoy lista Vámonos O sea Es increíble Que la gente de verdad Apoye cosas buenas Y Insisto Me quedo de entrada Con Se vale copiar lo bueno Ojalá y todos Te copiaran esto O los apoyaran con esto Porque Porque si es un gran paso Estamos llegando Son 100 Que si lo pasas a números A lo mejor no es mucho Pero es un paso No Es que realmente no es mucho Porque esos son trajes Que son desechables Los médicos No más lo pueden utilizar Una vez Tú dices 100 Guau 100 No 100 significa que si hay En un hospital 50 médicos Te sirve para que te lo pongas Dos veces O sea Dos días A eso es a lo que voy Yo creo que es importante En estos momentos Unirnos Yo creo que México Ha demostrado Durante toda su historia Que ha sido un pueblo solidario Lo demostramos en el 1111 Quien sacó al país adelante Fue el pueblo No fueron Fue el pueblo Quien donó las despensas Fue el pueblo Quien levantó Fue el pueblo Quien se organizó Cuando hay un temblor Cuando hay un temblor O un terremoto En cualquier lugar del mundo Los primeros En levantar la mano Son los topos mexicanos Entonces yo creo que es momento De entender la situación De entender De que Sí Evidentemente Nos estamos enfrentando a algo Que desconocemos Algo que ninguna generación De nosotros Ha visto Porque no No ha pasado Desde la Gripe española Que es un enemigo Invisible Pero omnipresente Y que te puede Quedar angustia Pero también Sabemos que somos grandes Y que sabemos Reponernos De cualquier golpe Golpe que Que hemos recibido Y yo creo que es momento De ponernos No estoy perdiendo Julio Esas noticias De que hubieron De agresiones verbales Y físicas Hacia el personal médico Que no nos han dejado Montarse Lamentable Que incluso De ahí nació Vocación de héroes Cuando Me llegó la noticia De que Una enfermera Estaba al borde De las lágrimas Y estaba diciendo Que le habían echado Un bote de cloro Y tú dices No, no, no No podemos permitir Que el miedo No sé Eso no es maldad Eso es Que a veces No sabemos Qué hacer con el miedo Y Sí Que lo que nos más lastima Es el miedo Nos gana Sí, claro Y entonces Por eso nació Este poema De vocación de héroes Que es Es una belleza Es un llamado Sobre todo Por eso empieza Empieza diciendo Tal vez No sepas qué hacer Si de COVID-19 Te han diagnosticado O si algún Algún ser querido Al aislamiento Se han llevado Por estar contagiado Tal vez No sepas qué hacer En un momento De incertidumbre En lo posible O tal vez El temor a escuchar Hicimos todo lo posible Porque evidentemente Es algo Con lo que no sabemos Lidiar en estos momentos Pero la idea es Que no son tiempos No son momentos De atacar Son momentos De agradecer A las personas Que han puesto En riesgo Su vida Para salvar Otro ser Es otra De las partes Que estoy mencionando Y yo creo que Eso es lo loable Y lo más bonito De esto Y con lo que me quedo Y por lo que hoy También estuvimos En los hospitales Es que Este poema Dejó de ser De Mariana Y de Tamejo Este poema No La gente no viene A nuestros perfiles A buscarlo La gente Lo ha compartido Se lo han enviado A sus médicos Se lo han enviado A los hospitales Los hospitales Lo han hecho suyo Se lo han puesto A sus médicos Antes de entrar A su jornada laboral Y eso es cuando dices Bien Valeó la pena Funcionó Exacto Porque son Llegaste Y llegaste Justo donde querías llegar No a Ah es que Julio se quiso Porque luego pasa Se quiso volver Bien famoso Aprovechando el momento No Julio logró el cometido Junto con Mariana En esta vocación de héroes Llegando a quien Tenía que llegar Que eran los médicos Yo estaba buscando Desde el día Que lo dieron a conocer Y Me quedé con un comentario Supongo que lo leíste De una persona Justo De un compañero periodista Que platicaba Que Una persona Al sur del país Acaba de ser Diagnosticada Y ya está Muy avanzada La enfermedad Y probablemente Pierda la vida Y decía Es que También es una vocación De héroes No lo dejaron Irse a descansar Porque cubre La fuente De gobierno Decía Mi compañero Es un héroe Él estuvo Al pie del cañón Y cuando Llegó Julio Y Mariana Con esto Era describir Perfectamente Lo que le había pasado La situación En la que estaba viviendo Y darle un poco De apoyo A su familia O sea Encaja perfecto No nada más Con los médicos Sino con todo el mundo Que se ha visto Pues atacada O mermada Por esta situación Claro Definitivamente Sí De eso se trata Sobre todo Para Que lo único Que se pretendió Con esto Porque Una canción La puedes cantar Una, dos, tres Dos años después Yo en mi show Sigo cantando Yo no sé Si vuelvo A recitar Este poema Otra vez En mi vida No creo La verdad No creo Porque es para Un momento específico Y es regalado A unas personas Específicas Pero a lo que voy Con esto Es que La única pretensión De esto Es tocar Lo más importante El corazón De las personas Que nos escuchan El corazón De las personas Que nos ven Crear Un mensaje De solidaridad Y unión Y sobre todo Evocar El agradecimiento A esas personas A ese personal médico Que pone su vida En riesgo Cada vez que deja Su casa Por salir a salvar La vida De los nuestros Creo que eso Es fundamental Hace rato En redes Daba la vuelta Una imagen Se volvió a viral De un médico Que llegando a su casa Come y duerme En el patio De su casa Porque quiere ver A su familia Pero no quiere acercarse Justo por el temor A contagiarlos Y no quiere dejar De hacer su profesión Porque sabe Que tiene en sus manos La responsabilidad De salvar gente Entonces Es cuando te pones A pensar Qué calidad Y qué cantidad De héroes Anónimos Que ahora tienen Un hombre Una cara Tenemos Y creo que Creo que sí Creo que vocación De héroes Va a marcar Por lo menos En México Que es la base De esto Un antes y un después De cómo ver las cosas De cómo De cómo una persona Cómo la persona Julio Camejo Pudo encontrar Las palabras precisas Para que todo mundo Estuviéramos de acuerdo En qué eso sentimos Y eso pensamos De verdad Mis respetos Julio Creo que Insisto Eres Siempre he sido Muy activo A nivel profesional Y personal Pero en este tiempo Te he visto Y entre Se vale copiar Lo bueno Y pongamos de moda La solidaridad Creo que Creo que ha sido Un ejemplo Y he visto A tus fans Que te apoyan Que te siguen Que en todo Que todo el estado Hasta Hasta copiar Estas cuestiones También te seguí Y vi Tu tapabocas Mamalón Cómo no Y de cómo Es que también Hay gente Que se aprovecha De la situación ¿Me entiendes? Yo fui a comprar Un tapabocas Y me lo estaban vendiendo En 250 pesos Y dije ¿Cómo? ¿En serio? ¿Te vas a aprovechar De la situación? Yo entiendo que El sistema capitalista Es la ley De la oferta Y la demanda Y la ganancia Y la prosperidad Me queda claro Pero No abusas De una situación No abusas De la situación De que necesitamos Protegerlo Para subir algo No sé cuánto Miles por ciento Entonces Pues también Se me ocurrió La idea Y dije Pues Un botellón De agua Una botella De agua Te cuesta 18 pesos Pues Hagamos un tapabocas Y salió La idea De enseñarle A las personas A hacer Un tapabocas Que a lo mejor No es el más bonito Que vas a ver En tu vida Pero es Uno que te cubre Igual de bien Que cualquier otro Y entonces Este Se le quedó El nombre Del tapabocas Mamalón Porque Por el hecho De De darle Como El rollo Que Ah Me estás vendiendo Ese de té Pues yo tengo El tapabocas Mamalón Que hubo Y lo dice Y mejor ¿Cómo no? De plástico Entonces Entonces también Se trataba De eso De cierta manera Y con la ironía Del momento De mandarle un mensaje A esas personas Que están ahorita Lucrando Con Con la necesidad De las personas Llámese Los que venden Ahorita tapabocas Llámese Los que Suben el precio En el supermercado Profeco Atiendan Profeco Que están subiendo Los productos básicos Este Llámese A toda persona Que se quiera Pasar No estoy diciendo Que no gane Pero una cosa Es ganar Y otra cosa Es aprovecharte Y Y no sé Sí, vaya que ha pasado Sí, vaya que ha pasado Y Pues también Se trata de cuidarte Digo, yo sé Hay gente como tú Que con lo que se ponga Se va a ver guapo Es una realidad Pero Este Pero es una realidad Que se trata de cuidarse Estamos de acuerdo Y te pongas El cubrebocas Más caro O O tu tapabocas Mamalón Vas a estar bien Cuidado ¡Ah, huevo! Estas papabocas Mamalón Es la onda Tú sales Que todo el mundo Te mira ¿Por qué? No lo sé Pero la gente Te mira No sé si por ridículo No sé si por asado No sé por qué A lo mejor La gente lo dice Puta, es que mamalón Porque a lo mejor La gente no sabe Que está hecha De una botella De agua Entonces como Tiene su plieguecito Y tiene su rollo Y entra Que se te ven los ojos Y no se te ven Y queda como El sexapil del misterio A lo mejor El tapabocas Mamalón Se puso de moda Por eso Yo creo Pero cumple su función ¿Estás de acuerdo? Para lo que lo querías Funciona ¡Claro! Ahí está Para todo lo que lo quería Funciona Una Para protegerlo Y dos Porque ya estamos hablando De tapabocas Mamalón Sí Y tres Porque al final de cuentas Todo mundo Es este Le estás quitando A lo mejor A alguien que se aproveche Va a decir Ah caray No lo quiero No, no lo quiero Yo ya tengo el mío Lo hice Yo copyright Del señor Julio Campbell ¿Cómo no? Exactamente Exactamente Que también es parte De lo que te he visto Hacer con este Este rollo Del apoyo a las pymes Te he visto Cuando vas Y compras La verdura La fruta Decir aquí No vaya usted Al supermercado Y con toda razón Es una serie De cadenas De sucesos Que obligan A la gente O a bajar los precios O como las grandes empresas A aprovecharse Bien lo dices Sí, claro Porque en un momento Donde el precio De la gasolina Está en el suelo Donde la gasolina Está a precio De Si la memoria No me falla A precio De Vicente Fox Sí Entonces El de la fruta Te la mantiene Porque a él El viaje Le sale Más barato Y en el super Te la suben Y tú dices Bueno ¿De qué se trata? Una Me ahorro dinero Dos Puedo ayudar A estas A estas pequeñas Y medianas empresas Que en su momento No fueron apoyadas Y que por eso También nació La iniciativa De que Junto con varios artistas Nos hicimos La de Hacerle comerciales Gratis A Las pequeñas Y medianas empresas Que Que lo único Que Que buscaba Era Incentivar Esa economía interna Y que la gente Supiera Que como ciudadano También tenías La responsabilidad De comprar Esas empresas Que a su vez Estaban Pagando sueldos Este Para que pudieran Ayudarlas A sobrevivir En este Proceso Difícil Que Que estaba sucediendo Y pues bueno También es importante Que si la gente Me vea siendo payasadas Este Digo No lo voy a decir Payasada Porque yo creo Que el arte De la comedia Es un arte Muy loable Pero mucha gente Me ubica más Por el drama Que por la comedia Entonces Yo me podía quedar Haciendo tiktoks O utilizar La misma energía Y creatividad Para hacer algo Que ayudaran A estas personas Con empresas Con pequeñas Y medianas empresas Que en estos momentos Estaban pasando Por un momento difícil No me cuesta nada No me costaba más No La verdad Y por eso Es que hacemos Los comerciales De Mira Es que Me ponen Muchos Comer Me han puesto Diferentes Comentarios Porque Me he vestido De 50 mil cosas He hecho 50 mil invitaciones Pero la idea Es que La gente Este Cuando se meta Vea algo Que le dé risa Pero al mismo tiempo Entienda que es Para apoyar una empresa Entonces le das El mismo entretenimiento Que le puedes estar Haciendo tiktok Pero con un apoyo Y que esa empresa Lo puede poder Porque se le está Regalando la imagen Para que ellos Lo pongan En sus redes Y así Al mismo tiempo Poder generar Ese flujo Que se necesita Que necesitan Al menos En este tiempo De cuarentena Oye Ahorita por ejemplo En los comentarios Todo me dice que Vocación de Héroes Es un hermoso pensamiento Te mandan saludos Que tocaste Millones de corazones Saludos desde Oaxaca Que eres Eres un gran ser humano Que Que más dice por aquí Saludos Saludos Que en Oaxaca Están vendiendo Los cubrebocas En 150 pesos ¿Ves? Te digo Imagínate Por eso Háganse el tapabocas Mamalón 18 pesos Y aparte Con un bolita Elástico Porque como la botella Cilíndrica Pues en el momento Que la abres al centro Raps Se te pega Dentro de las orejas Y no se te cae Pongan de moda El tapabocas Mamalón 18 ahoritos Y aparte Tienes doble Porque una Te compraste algo saludable Que es agua ¿Estamos de acuerdo? Ya ingeriste el líquido Entonces Pues ya aparte Tienes tu compra Por uno Por 18 pesos Solo Julio El camejo Sirve para apoyar El ingreso De la economía De la familia mexicana Ahí está 18 pesos El tapabocas Mamalón ¿Por qué no? Oye Julio ¿Qué pasó con estos? Te vi también Colocando estos carteles Con tus vecinos Bueno Cerca de donde Para que todo el mundo Saliera a las 8 de la noche Ah pues Este La idea Mira Básicamente es crear Como tú dices Se vale copiar lo bueno Por favor En muchos lugares del mundo Se les regala A los médicos Al personal médico Un aplauso A determinada hora del día Y yo creo que Sería bonito Si nosotros aquí en México Pusiéramos de moda También eso El hecho de Aplaudirle a nuestros médicos Por la labor que están haciendo Porque Ya Algunos Incluso han perdido la vida En cumplimiento de su deber Yo creo que se lo debemos Entonces Al menos Yo no sé si los demás Pero al menos Yo todas las noches Yo o mi hijo O mi hija Quien sea Le regalamos un aplauso A esos médicos Y por bajito Que se escuche Lo que hagas en vida Va a tener eco en la eternidad Y yo estoy seguro Que mucha gente se va a sumar Y ojalá lo sumemos Ojalá que sí No sé si Bueno Hoy que estuviste En el 20 de noviembre Justo enfrente Hay una unidad habitacional Hace unos días Justo todos los inquilinos Salieron a hacer eso Como quedan enfrente A aplaudirle a todos los médicos Y algunos quedaban a la calle Los médicos salían Se tomaron la foto Saludando y dando las gracias A esas personas que Sin conocerlos Los estaban apoyando Claro De eso se trata Y ojalá Que no solo sea el edificio Que está enfrente De la clínica Imagínate que bonito Que va a ser La ventana Y de cualquier lugar De la Ciudad de México De cualquier lugar Del país Se escuchen las palmas Y sepas que eso va dedicado A nuestro personal médico Que se la está rifando chingón Sí Y que hay que decirlo claro Todo ese personal médico Es papá de alguien Mamá de alguien Hijo de alguien Hermano de alguien Entonces No son extraterrestres Son personas Que también su familia Los quieren en su casa Por supuesto Por supuesto De eso se trata De entenderlos un poco De entenderlos Y de apoyarlos Julio Entregaste 100 kits Como bien lo dices Es pues nada Porque son dos días ¿Qué sigue? ¿Cómo Como los fans Las empresas Pueden apoyar Para que haya no 100 Haya muchos más kits Justo ahorita Es que Llegué un poquito tarde En el live Aquí estaba Entre que no dormí Me paré Me fui a correr Para decir Porque Como te decía hace rato No Se necesita valor Para reconocer el miedo No puedes cambiar la situación Pero puedes saber Qué hacer con ella Entonces Nada Salí a correr A desestresarme un rato De ahí Me vestí Fuimos a los diferentes hospitales Llegué Evidentemente Me desinfecté Antes de llegar a casa Habíamos Rentado Ahí En la habitación Nos quitamos todo Lo botamos Y traje Ese 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 Esa ropa Desechable Y Justamente Grabé el video Que lo voy a subir ahorita Que lo voy a subir junto Con la foto De donde se puede donar Porque eso Como Al inicio De esta conversación Eso es reciclable Eso nada más Te lo puedes poner Una vez 100 Kits médico Parece mucho Porque son 100 Como si fueran 100 discos Y lo pueden repartir En 100 gente No Eso nada más Se lo reparten Entre los médicos Y nada más Lo pueden utilizar Una sola vez O sea Te duró un día Máximo dos Entonces Voy a poner la cuenta Donde las personas Pueden donar Y Y esperemos Afortunadamente Desde el primer llamado Ahorita Podemos Empezar a ejercer Y yo creo que La próxima semana Ya Debemos estar Ya Maquilando Me han dicho Que la gente Se está moviendo Con la Con las donaciones Entonces yo creo que La próxima semana Podemos estar Estar entregando Otro kits Otro Otro Bunch Otro Otro paquete Otro paquetote Yo creo que Es de lo más Loable Julio Y No porque sea Con el que estoy hablando Porque jamás Hemos sido Hemos sido Barberos Ni nada Pero Desde los pocos Que he visto Que he usado Sus redes Como bien lo decías Para Verte en tu casa Como todos estamos Al natural Preocupado Y sobre todo Ocupado Y no queden Pues sí Ya grabé Hice esto Ajá Y ya Y cómo están Sino tomar Conciencia Porque también Hay que decirlo Pues tienes una familia Y obviamente Te preocupas primero Por ellos Y tienes Y vas haciendo Expansiva Esa preocupación Y usas Usas en el término Correcto Que debe ser A los fans Para que ellos Se den cuenta De la magnitud De lo que estás haciendo De lo que quieres De lo que sientes Sí Fíjate que curiosamente Pasa eso Que incluso Cuando tengo Ahorita Desde que tengo Mi familia Todos aquí Las 24 horas del día A veces me gustaría Darles más espacio A mi día Pero sé que en estos momentos Se me necesita más Haciendo este tipo de cosas Y Yo sé que a veces Lo más importante En mi vida Es mi familia Pero hay momentos Históricos Hay momentos En la vida De un ser humano En la vida De un hombre Que uno no hace Lo que quiere hacer Sino lo que tiene que hacer Y yo sé que en estos momentos De hecho en este cuarto Ahorita Durante las próximas Los próximos 10 días Nada Me van a empezar A dejar la comida En la puerta De la habitación Pero yo sé Que estoy tomando riesgo Y yo sé Lo que estoy haciendo Entonces Nada Es el momento Donde yo creo Que yo le puedo Volver Al país Que me ha dado Todo Un poquito De agradecimiento Julio Esta cuestión Es bien importante Porque tomaste un riesgo Y ahora Pues hay una consecuencia Que es Estos días Más alejado ¿Qué es lo más difícil De todo esto? De toda esta situación El Antes de hoy Y después de hoy ¿Qué va a ser Lo más difícil? No sé Tengo que esperar A que pase Para ver qué pase Tengo que esperar ¿Te ha costado El encierro? No Sí No No te puedo decir Que no Porque sería normal Decir que estoy En contra De una situación De Del enclaustramiento ¿No? Que a todo nos afecta Pero dentro de todo Mi padre siempre decía Sácale el mejor partido A la peor situación Y yo creo que La La No te preocupes No, no No puedo entrar ahorita Gracias Te amo De lejitos Mi vida De lejitos Es que Es que los niños Quieren entrar A sacudar Pero No se puede En estos momentos Entonces Este Nada Yo decidí Cuando tienes Una situación Caótica en tu vida Llámese crisis Llámese De lo que sea Esto mismo Que está pasando Esta cuarentena Tienes dos opciones Sentarte De llorar Y quejarte De todo De lo que no tienes O volverte Alguien proactivo Reinventarte Y salir adelante Con lo que tienes Yo siempre he sido De los que ve Como Como puede ver Del lado positivo Yo vengo De un lugar Donde la esperanza Es una necesidad No es noción Entonces Cómo ponernos Propositivos Cómo ponernos Creativos Cómo poder Ayudar Qué hacer Estoy tomando Un curso En maya Quiero Poder Decir Al menos Algunas páginas De Popol Buen Maya Estoy tomando Mi curso De edición Porque Para hacer Los videos Que De esta iniciativa De la pequeña Medial empresa Empecé con Mi auto selfie Compra esto Pero ya después Qué aburrido puede ser Darle a la gente Lo mismo Va a llegar un momento Que no te van a A entender Y que te van a pasar Entonces Hacemos algo Algo con flow Entonces para eso Necesitabas Editar Para poder tener Una idea creativa Y llevarla Grabar Diferentes puntos De la casa Pero poderla Más bien Entonces también Estoy haciendo eso Y convertí mi casa En una fiesta Yo todas las mañanas Bailo con mi mamá Canto Con los niños Convertí mi casa En un gimnasio Todos los días Hago ejercicio Convertí mi casa En una escuela Estudio Convertí mi casa En un templo Todos los días En la mañana Rezo Y en la tarde Hago un poco de yoga Entonces Se trata de eso Y eso es un llamado Tal vez para la gente Que nos está viendo En estos momentos Y que nos verá Actívense mi gente Porque en situaciones Como esta Si algo me dejó El periodo especial En Cuba O este último Realty En el que estuve Reto cuatro elementos Que era un Que era el aislamiento De supervivencia Es que si tú Mantienes la mente Y el cuerpo Ocupado Haciendo algo A lo mejor ahorita La gente va a entender Un poquito más Al equipo de actores Porque en ese entonces Será que Que mamones Ahora quieren pintar La cabaña Para llamar la atención Ahora quieren hacer La base Para tener más tiempo Ahora quieren Hacer un ajedrez No Al contrario El problema es que Cuando tú le das Tiempo muerto Al cuerpo Y a la mente Y lo achantas Y te quedas tirado Viendo el acero Y todo el día Sin hacer nada Le das espacio A la ansiedad Y cuando te llenas De ansiedad Llega la depresión En cambio Así que tú Mantienes Tu mente Y tu cuerpo Ocupado Haciendo lo que sea En estas cuatro paredes Si tengo cuatro paredes Pero que hago En estas cuatro paredes Estas cuatro paredes Se pueden transformar En un estudio de televisión Porque lo he transformado Para hacer los comerciales Estas cuatro paredes Se han transformado En mi gimnasio En mi templo En mi escuela Se transforman En muchas cosas Estas cuatro paredes Lo decía Nelson Mandela Yo cuando Empezaba Cuando se empezaba a ver Que venía La cuarentena Me leí En la biografía De dos personas Una fue Aristóteles Que decía El sueño ¿Cómo vences el miedo? La única manera Para vencer el miedo Es la esperanza Y la ilusión Es la mejor arma Para vencer el miedo Y Aristóteles En una de sus citas Dice La esperanza Es el sueño De los hombres despiertos O sea que Mientras tú tengas esperanza Puedes estar creando Y haciendo cosas Otro fue El gran Nelson Mandela Que desde el día uno Que pisó La prisión Empezó a cambiar El cambio Empezó A escribir A pensar A crear Es la palabra A crear El cambio Que él veía Para Sudáfrica Y Nelson Mandela Tiene otra de sus citas Es Soy el capitán De mis sueños Soy el dueño De mi destino Y yo En estos momentos Quiero aplicarla A Nelson Mandela Yo soy el capitán De mis sueños Y soy el dueño De mi destino Y sé Que cada vez que pongo Esa televisión Son noticias malas Que cada vez que abro El internet Son noticias malas Que todo Si ya se Estaban dos obras De teatro Que hubo que cancelar Empecé a grabar La serie Y yo dije Puta La serie de mi vida Al lado de Damián Alcázar De Victor Bajá Narcos 3 Yo dije Puta que chingón No pasó una escena Y nos mandaron a cancelar Pues pusieron la novela Sí Ya sé Escenario Pésimo Ok Pero me voy a quedar ahí No Vamos a ver qué hacemos Y vamos a ver Cómo salimos adelante Y vamos a ver Cómo nos ponemos Propositivos De todas maneras Ya perdí Lo que podía tener Ya lo perdí ¿Qué es? ¿Qué sigue? Reponerse Levantarse Levantarse De esa lona Y seguir tirando golpes Porque esta pelea Nos acaba Hasta el round 12 Yo creo que es básico Y creo que mientras Puedes perder muchas cosas Pero mientras No te pierdas tú Y sí Tienes vida Tienes todo Ya con eso Y bien lo dices Por desgracia La ociosidad Es la madre De todos los vicios Entonces Mantenernos ocupaditos Haciendo algo Lo que sea Y de verdad Y de verdad Julio Mis respetos Mis respetos Porque más allá De mantenerte ocupado Como todos En casa Con la familia Ideando cosas Para tu beneficio personal Te has dado el tiempo Y la forma correcta De darle a la gente Cosas que disfrutar Volvamos al punto Como vocación de héroes Como las donaciones de hoy Como Como el tapabocas mamalón Como Salir La iniciativa De que sí Bien lo dices A lo mejor no es tuya Pero se vale copiar lo bueno De salgamos a aplaudirles A los médicos De reconocerles su trabajo Y seamos solidarios Porque si no Es que aquí no se trata De decir Es que yo hice esto Es que no Es que eso es lo que Yo he hablado Incluso con varios compañeros Cuando me decían Pero es que antes Yo cobraba Por hacer una mención Es que Es que el intercambio Es que ya Es que no es el momento Hay que entender Que hay momentos Para tratar la cosa Y este no es el momento De decir Dame No Este es el momento De decir Doy Yo creo que ese No es el momento De decir Yo hice esto No, no, no Hicimos esto Ojalá mañana Me hablara cualquiera De mis compañeros Voy contigo a donar Puta, qué chingón Vámonos Vámonos No se trata Yo, yo No, no, no Se trata Por eso te digo Este poema De vocación de héroes Está puesto a disposición Cualquiera le puede poner El logo Que quiera No se está comercializando Eso es lo que voy Es un poema Que se les regaló Tal cual No es de que Sí, bueno Yo lo escribí Sí Porque alguien Tuvo que escribirlo Pero 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 no es mío No está No está No está Mi nombre Está el nombre De México Yo creo que Eso es clave Y pues sí Que todos aquellos Julio Camejo Ha trabajado Con muchísima gente Y no porque Todo aquel que también Tiene su derecho A lo mejor A sentir miedo A salir de Ikatza Pues Señores Existen las transferencias Las donaciones Monetarias No necesitan acompañar Físicamente A Julio Camejo Por favor Oye No No necesitan Físicamente No necesitan Estar ahí Para apoyarte Con que Se mochen Podrían Podrían Ser Mucho más importantes Y Y no por salir A presumir Porque Esa es otra Somos muy dados A eso Yo ya di O sea Quedémonos con eso Hagámoslo por Por corazón Porque queremos Pero si Te puedes volver a dar Y si tu posibilidad Te lo permite Pues qué chingada Si tu posibilidad No te lo permite Pues no importa Comparte No pasa nada Entendemos Que Desafortunadamente Vivimos en un país Donde la riqueza Está pésimamente Mal repartida Pero no importa Pero si te metes A comentar la foto Si eres de esos Que no puede Donar Pero te metas En el Facebook A ver el video De Justin Bieber O de la arrolladora O de la recol También puedes Utilizar esos datos Que tienes Para compartir Un mensaje Y decir Ayúdalo Claro Sí Yo creo que Eso es importantísimo Julio Estoy entendiendo Que en un rato más En tus redes sociales Va a estar el video De cómo De lo que hiciste Y cómo la gente Puede ayudarte ¿Estamos haciendo Lo correcto? Sí Por favor Yo te prometo Que lo vamos a hacer Los primeros en compartirlo Porque Sí Estamos Estamos de verdad Muy sorprendidos De lo que has hecho De la forma En que lo has hecho Y de Jamás Jamás Bajo esto De querer una cámara Encima ¿Sabes? Ha sido fortuito La verdad es que Nosotros contigo Ya habíamos platicado Para vernos hoy No sabíamos Que hoy iba a ser La entrega de los kits Fue fortuita Pero de verdad Mis respetos No te preocupes No, no te preocupes De verdad Mis respetos Y creo que es general Bravo mi querido Julio Bravo Se necesitan No hombre Aquí Porque sé que ha sido Un día muy pesado Y lo que falta Y pues una enorme labor La tuya Y que Mariana Te esté apoyando Como siempre Ya sea para Locuras O para cosas Tan grandes Como esta Porque también No es fácil Tampoco salir Híjole Nada más que agradecerte Y sí Pongamos de moda La solidaridad Gente Creo que Julio Tiene toda la razón Y pues hagamos Y no caigamos En esta Denunciemos también Los abusos Que hay muchísimos Muchísimos Y apoyemos A las pequeñas Y medianas empresas Definitivamente Definitivamente Yo creo que Pues nada Se trata Se trata de Nada mi gente La buena vibra Aquí para allá Y ya saben Que siempre Y apoyando Y ayudando Que si nos ayudamos Todos Vamos a ser mejores Me queda claro Pues en general Los mensajes De tus fans Mi querido Julio Son que Hermoso ser humano Maravilloso Que sigas haciendo La labor De verdad Comparto el sentimiento Con tus fans Increíble Que uses las redes Para cosas Tan loables Como estas Y pues hay que Seguirlas usando Julio Y lo que necesites Sabes que Estamos a tu disposición Y pues a darle Porque todavía Nos falta un ratito Así encerrados Pero vamos a ganar Esta batalla Vale Seguro que si Se te quiere Gracias por el espacio Muchísimas gracias Muchas muchas gracias Bomba corazón Mi sentimiento Y Se vale copiar Lo bueno Por favor Prometo Subir mi foto Con mi tapabocas Mamalón Como no A ver si es verdad Etiquétame Te lo juro Si te etiqueto Es más Voy a lanzar un reto En Pop Lovers Para que se unan Y suban sus tapabocas Mamalones Y te los compartan Ahí está Ya Ya estamos Muchísimas gracias Julio Camejo Besos enormes Nos vemos